No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. No han pasado los años, no han cambiado las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados Como la primera vez, no han pasado los años Y aquí estamos frente a frente, como los adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos al lado, que imputamos un te quiero Que nos dimos sorrederos, y el secreto como juntamos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que vio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha pasado La fe no ha sido nuestro Aplausos Si parece que fue anoche, que bailamos al lado, que imputamos un te quiero Y el secreto como juntamos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que vio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Habrán pasado los años, no ha podido Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! A Adolfo A Paco que no está aquí hoy, que estuvo ayer Que estamos viviendo un momento un poco más complicadillo de la cuenta Pero que seguro que va a terminar todo bien Así que un aplauso para él, por favor ¡Gracias! Tu voz quebrada, las canciones de Chabuca Tu guitarra, melodías de un tramo Un amendo, serenadas a la luna La puerta abierta de pal y pal Tu mirada que se encuentra con la mía Sonrisa contagiosa al pasar Olor a pan caliente en la bocina Y el mercado, la casa y la estación El roguero, la línea de la mano Los barcos que regresan con el sol De la mar, con la zona que ha bailado Y volver al taconeo por la acera A Camila primavera Al olor a hierba y miel Al beso con carmín de mi abuela Al tejer en la cadera A lo que siempre sonrisa A lo que siempre sonrisa Y volver al taconeo por la acera A Camila primavera Al olor a hierba y miel Al beso con carmín de mi abuela A lo que siempre sonrisa A lo que siempre sonrisa El mercado, la plaza y la estación El roguero, la línea de la mano El roguero, la línea de la mano Los barcos que regresan con el sol De la mar, con la zona que ha bailado Y volver al taconeo por la acera A Camila primavera Al olor a hierba y miel Al beso con carmín de mi abuela Al tejer en la cadera A lo que siempre sonrisa Y volver al taconeo por la acera Al olor a hierba y miel Al beso con carmín de mi abuela Al tejer en la cadera A lo que siempre sonrisa Y volver al taconeo por la acera A Camila primavera Al olor a hierba y miel Al beso con carmín de mi abuela Al tejer en la cadera Al tejer en la cadera Y a lo que siempre sonrisa Al tejer en la cadera 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 Bueno, y ahora ya para despedirnos, el Paco va de final para la hora. Lucía, sube, por favor. Por favor, que si no me pongo nervioso y la lío. Nada, chico, me toca a mí hacer el lío, el último. Agradecer a todo el mundo por aguantar sobre todo hasta el final. Por asistir ayer y hoy. Al Ayuntamiento por clavorar, como no. A los negocios, a todo el mundo y a las cunas participantes. A Manel Rosa, como no, otros años más aquí con nosotros. Y nada, espero que guste esta canción que nos queda. Y nos vemos a los bares. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡No se vayan! ¡Vamos a dar los premios, por favor! ¡No se muevan!